Servicio 007, ¿con quién tengo el gusto? Hola, soy Efraín, el menor chichigán Efraín, dígame, ¿cuál es su consulta, Efraín? Eh, quiero que me cante una canción ¿Qué canción? Eh, Los Morrancos ¿Los? Los Morrancos, Pluma Pluma, por favor Los Morrancos, Pluma Pluma Sí De acuerdo, un momento Por favor, que soy yo el menor chichigán De acuerdo, a ver, vamos a cantarle la canción, ¿sí? Claro Pluma Pluma, ¿qué se refiere usted, verdad? Sí Vamos a cantarle Ese mismo, que yo soy el menor freestyle Y tengo otra condición Bueno, vamos a cantarle Dice así Marica quien, marica tú, marica yo Marica jaja Marica quien, marica tú, marica yo Marica jaja Vamos a cantarle el coro Fiesta, fiesta Pluma Pluma Gay El menor gay El menor gay Eso sería Una parte de la canción Oh, espectacular Le salió Le salió muy bien Muy bonita voz, señorita Bueno, gracias Muchas gracias Que esté bien Yo soy Acuérdese que soy Soy yo El Efraín El menor chichigán Gracias Gracias Gracias